Bien, buenos días. Cada señor representante va a tener 30 minutos para desarrollar sus ponencias al término de los cuales van a haber una ronda de preguntas y finalmente este servidor algo tendrá que decir. A continuación voy a dar lectura a las hojas de vida de nuestros expositores. En primer lugar tenemos al Teniente Coronel Juan Guillermo Michelsen Haberbeck. No voy a dar lectura a su hoja de vida, primero porque es muy extensa y segundo porque ya la leyeron ayer y finalmente nuestro Teniente Coronel nos ha apaseado ya su calidad del día de ayer y entonces sabemos ante quién estamos, frente a quién estamos y sabemos que podemos escuchar, vamos a escuchar algo interesante de parte de él. En segundo lugar tenemos al Coronel Camilo Andrés Suárez Aldana que es un amigo nuestro y ha estado con nosotros mucho tiempo en anteriores ocasiones. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Colombia, especializado en ciencias penales, en derecho penal procesal, constitucional y justicia militar, en resolución de conflictos, en derecho procesal penal, en derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario. Es profesor en diferentes posgrados, maestrías y segundas especialidades en las distintas universidades de su país. Pero sobre todo es un amigo que viene consciente, voluntario y generoso a regalarnos algo de lo mucho que él sabe sobre estos temas. Finalmente tenemos también a nuestro presidente, el general de brigada Juan Pablo Ramos Espinosa, quien es abogado, doctor en derecho, tiene la obra Derecho Penal y Procesal Penal Militar que fue publicada en el año 2005. Nuestro general ha dedicado más de 100 conferencias en diversas latitudes de este país y es un hombre compenetrado con el tema de la justicia militar, es un enamorado de la justicia militar. El año 2006 fue declarado hombre del año por la revista Gente por defender a la justicia militar, las Fuerzas Armadas y el Estado Democrático de Derecho. Consecuencia, tenemos un panel de lujo, así que oído atento y sensibilidad exquisita para asimilar los contenidos que el día de hoy nos van a vertir. Porque lo único que no vamos a poder hacer es aburrirnos y tampoco dormirnos. Por si acaso tengo el encargo de la organización de que el que se duerme paga la cena de la noche. Muy bien, sin más preámbulo, dejo con ustedes, en el uso de la palabra, al subteniente, subteniente coronel Michelsen, de Chile. Buenos días, con la venia de mi general. Hoy día tengo que enfrentar otro desafío, el problema que yo les planteé ayer, que frente a los exhaustivos informes que enviaba el almirante Mesa y lo que me preocupaba, los lacónicos míos, ya está superado porque mi jean Martínez no me escribió más. Así que eso ya no es un problema. Bueno, hoy día tengo que abordar otro desafío y quiero apelar a vuestra comprensión porque el planteamiento que pretendo hacer es desde la perspectiva de la justicia militar en Chile y que como conversamos ayer, estamos en un proceso de reforma integral, uno de cuyos aspectos que está abierto, pero de alguna manera limitado, es que los delitos que van a ser de competencia de los nuevos tribunales militares en Chile van a tener que afectar bienes jurídicos protegidos de carácter militar. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cuál es el contenido de este concepto? Es algo que vamos a tener que resolver en Chile. Entonces, lo que yo quiero exponer el día de hoy es la idea de una metodología para identificar estos bienes jurídicos protegidos. La relación que uno puede ver entre el derecho operacional y el derecho penal militar, como brillantemente lo expuso ayer nuestro distinguido Ministro Vidigay, es una materia que debe ser trabajada. Obviamente que de acuerdo a la realidad de los distintos Estados, esto tiene también diferentes niveles de compenetración e integración. En el caso de los Estados Unidos o en Colombia es evidente. Así que le pido desde ya disculpas por lo obvio que le va a parecer esto a muchos un poco ingenuo. Pero como les digo, nosotros en Chile no encontramos la necesidad de identificar estos bienes jurídicos y esto nos abre la oportunidad de explorar este método que yo pretendo exponer. Porque otra cosa es tomar el código actual o el código de otros países y empezar a buscar figura por figura, ¿no es cierto? Y decir, mire, esto se aviene a nuestra realidad, no se aviene, lo queremos o no lo queremos. Y lo que pretendemos acá es partir quizá desde el principio. Pretendo señalar o destacar primero algunas diferencias entre el derecho penal militar y el derecho operacional. Para luego identificar aspectos comunes, ¿cómo los podríamos vincular esto en función de un nuevo código? La próxima, por favor. Entonces, si nosotros miramos el derecho operacional, podríamos decir que es un derecho del aquí y del ahora. Es cierto que el ingrediente del derecho operacional tiene que considerarse en la planificación. Pero su momento más importante, sin duda, que es la ejecución de operaciones militares. Y ahí se necesita una opinión jurídica concreta, inmediata, clara, decidida, que en definitiva va a quedar sujeta a la resolución del comandante. Pero la opinión y la voz del abogado va a ser siempre muy relevante y bajo escenario de estrés. O sea, un puesto de mando, aunque uno esté en un ejercicio, tiene que tomar decisiones, ¿no es cierto?, considerando los efectos que esto va a producir. Lo que está en juego normalmente son vidas humanas. Sea porque estemos en un ambiente de un conflicto armado, ¿no es cierto?, o, como ocurre habitualmente en Chile, ¿no es cierto?, en operaciones de ayuda humanitaria. De la decisión que se tome va a depender cuán rápido podamos ayudar a nuestros compatriotas o personas de otro lugar del mundo en una operación de paz. Los efectos se van a ver después. Y todos, creo yo, que hemos vivido la experiencia que cuando hay un entuerto, rápidamente tratan de identificar quién fue el abogado. O sea, después de que los hechos ocurren, se persiguen las responsabilidades. Otra cosa interesante es el derecho operacional que admite soluciones creativas. Tanto porque el contenido no está claramente definido, hay que buscarlo del contexto, como los problemas que se originan son problemas novedosos. Normalmente le preguntan al abogado cuando estamos frente a una situación nueva que no está prevista, ¿no es cierto? En cambio, desde la perspectiva que estoy analizando ahora, la justicia militar parece ser algo muy distinto. Debe primar la reflexión. La argumentación jurídica se despliega en toda su extensión. Por los abogados litigantes, por el Ministerio Público, por cada uno de los jueces al momento de tener que fallar. Las decisiones muchas veces, ¿no es cierto?, operan bajo la forma de acuerdos mayoritarios en los tribunales colegiados. ¿No es cierto? Revisan situaciones ocurridas, no las que se están planteando actualmente. Mientras el derecho operacional satisface el carácter de instrumento, de control de conductas propias de una norma, en la justicia militar lo que atiende, ¿no es cierto?, es la sanción por no haberla cumpleo. ¿No es cierto? De manera que esta y otras características que ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, podríamos decir que hay una diferencia bastante grande en cuanto a los escenarios, las finalidades, el entorno en que operan uno y otro ámbito jurídico. La próxima, por favor. Y si nos vamos a las fuentes formales, también tenemos importantes diferencias. Como bien dijo mi coronel Iturbide ayer, el derecho operacional no existe. Yo suelo partir clases diciendo eso para llamar la atención de los alumnos. Por lo menos en Chile no tenemos un código, una ley de derecho operacional, ¿ya? Y sin embargo se aplica. ¿No es cierto? El desafío es buscar todos los elementos en el orden jurídico nacional e internacional que nos permiten identificar cuál es el marco jurídico que regula el despliegue de una fuerza militar, y especialmente su característica distintiva, el uso de la fuerza. Por lo mismo es un derecho que está en desarrollo, ¿no es cierto?, tiene un carácter flexible y se integra de una serie de normas, ¿no es cierto?, desde la Constitución hasta circulares, órdenes precisas. La justicia militar, entendida como derecho penal militar y sistema judicial militar, por el contrario, se basa en normas de la más alta jerarquía jurídica, que normalmente requieren altos niveles de consenso, y ya vemos todo el debate que se plantea en todo el mundo acerca de ella, por eso podemos hablar que tiene contenidos pétreos, y obviamente que impera el principio de la reserva legal. Por más grave que pueda haber sido la conducta de una persona, si no se encuentra tipificada, jamás vamos a poder sancionarla, ¿no es cierto?, en cambio un abogado operacional va a tener que ser capaz de dar una respuesta a cualquier situación que se le plantea. ¿Cómo podemos unir estas dos ramas del derecho? ¿La próxima, por favor? Quiero partir, a partir, perdón, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de lo que hacemos, ¿no es cierto?, la fuerza armada en todos los países del mundo, ¿no es cierto?, cumple una función de defensa exterior, en eso estamos totalmente de acuerdo. La gran mayoría, si no todas, también tiene un rol que cumplir frente a desastres de la naturaleza, o humanitarios, en el propio país, ¿no es cierto?, o mediante el despliegue de fuerzas de paz. Esta es la realidad chilena, ¿no es cierto?, nosotros nos desempeñamos en esos tres ámbitos, el ámbito de la defensa, el ámbito, ¿no es cierto?, de los estados de excepción constitucional, que pueden a veces tener origen político, otras veces origen natural, y también de la cooperación, de la seguridad y paz internacional en operaciones de paz. Pero cada vez más, y muchos de los ejércitos de los países que están aquí representados, deben cumplir otras funciones que atañen a la seguridad del Estado, como intervenir en acciones relacionadas con el narcotráfico, directa, indirectamente, ¿no es cierto?, o derechamente, como es la realidad en Colombia, tanto con respecto del narcotráfico, como el flagelo del terrorismo, que reúna una característica de conflicto armado y delito a la vez, bandas armadas, en fin. ¿Cómo podemos vincular entonces estos dos ámbitos con las funciones que cumplimos? Una forma de verlo, ¿no es cierto?, es enfocarnos a que para la satisfacción de estas misiones se requieren, yo escribí ahí recursos, en lo que quiero destacar, que primero que nada, ¿no es cierto?, seres humanos. Ahí solamente son las personas las que realizan este tipo de actividades, ¿no es cierto?, y el factor humano es vital, ¿no es cierto?, pero también necesitamos una serie de recursos materiales para ello, y materiales bien especiales, ¿no es cierto?, porque todos sabemos que entre otras cosas nosotros somos los tenedores del monopolio legítimo de la fuerza, y de la fuerza armada, y eso requiere una organización, es decir, si no contamos los recursos y no tenemos la organización, de ninguna manera vamos a ser capaces de cumplir estos fines cualesquiera que sean. Recursos que por lo demás son sumamente trascendentes, porque de partida respecto a la persona implica colocarla en la situación de arriesgar y deber estar dispuesto y en algunos casos rendir efectivamente la vida para hacerlo, sin hablar de los riesgos que implican en algunas situaciones el solo hecho de ser militar y combatir cierta amenaza. Y como se reclama en todas partes, esos recursos además son cuantiosos, en personal, en material, en funcionamiento. Es decir, el Estado reconoce la importancia de las misiones que le asignan las Fuerzas Armadas y en la medida de sus posibilidades, ¿no es cierto?, y de acuerdo a los mecanismos democráticos de decisión le asigna importantes recursos. La próxima. Entonces, ¿qué es lo que estimo, ¿no es cierto?, y ha sido una tendencia demostrada en el último tiempo, que detrás de todo esto se exige una eficacia operacional. Es decir, si estimamos que debemos velar por la defensa, por la seguridad del Estado, por la paz y seguridad internacional y colocamos recursos disponibles para ello y entre eso a personas destinadas a eso, debemos exigirle una eficacia operacional. Eficacia, que la podemos ver desde un punto de vista funcional, que realmente hagan lo que deben de hacer, ¿no es cierto?, pero también eficacia en el sentido que se conformen a las normas legales nacionales e internacionales que se han previsto para eso, especialmente considerando el riesgo que implica el uso de las armas y sobre todo el armamento de guerra. la próxima fue todos los textos clásicos más antiguos, ¿no es cierto?, enfatizan con esa denominación o una semejante, ¿no es cierto?, las condiciones que deben reunir las Fuerzas Armadas para cumplir su objetivo. La disciplina, un orden jerárquico, ¿no es cierto?, que sea el medio, ¿no es cierto?, a través del cual se conducen las órdenes para cumplir las misiones y, ¿no es cierto?, la obediencia, el someterse a esas órdenes, obviamente, para lo cual hay que cultivar la disciplina. Y esto necesita de un marco jurídico apropiado desde dos perspectivas. Por un lado, claramente estamos hablando de una actividad del Estado, ¿no es cierto?, y los órganos del Estado solamente pueden actuar en la medida que se encuentren legitimados a través, ¿no es cierto?, de las leyes, ¿no es cierto?, y por otro lado, pienso yo, sobre todo las personas encargadas de cumplir esta misión merecen y requieren un respaldo jurídico apropiado a la naturaleza de las tareas que se le asignen, requieren un respaldo jurídico, ¿no es cierto?, normalmente todos los ejércitos tienen problemas logísticos y lo identifican claramente, me falta esto, me falta lo otro, bueno, cuando disponen que un ejército cumple a misiones, sobre todo si son nuevas, distintas, mi opinión, por lo menos, es que requieren de un marco jurídico que los proteja, no sólo que los controle, sino que los proteja cuando realmente desarrollen bien sus funciones. La que sigue, entonces, entonces, vuelvo a la situación que nos encontramos en Chile, vamos a partir de cero, ya tenemos algunos lineamientos cómo vamos a constituir los tribunales, sabemos que vamos a tener que tener un sistema acusatorio, oral, público, con plena garantía, en fin, y de qué delitos vamos a conocer. Tomando la idea, ¿no es cierto?, de las funciones, a partir de las tareas que deben realizar las instituciones, me propongo, digamos, este esquema de análisis. Si vemos las funciones primarias del mando, ¿no es cierto?, tradicionales en cualquier institución armada, personal, inteligencia, operaciones, logística, gobierno civil y administración territorial, hoy día, medioambiental, y pueden haber muchas más, ¿no es cierto?, todas esas van a incidir, ¿no es cierto?, desde la perspectiva militar, en una determinada normativa, normativa que se va a aplicar, o bien en un conflicto armado, ¿no es cierto?, o bien, ¿no es cierto?, y eso que es tan habitual hoy en día, en operaciones militares distintas a la guerra, que a su vez, ¿no es cierto?, pueden realizarse en una fase de planificación, en una fase de preparación, porque afortunadamente nuestros ejércitos son más los que se preparan que los que se emplean, y finalmente en ejecución, y el caso de Canadá, de Uruguay, por ejemplo, Brasil, Chile, que tenemos tropas desplegadas a niveles de unidades orgánicas en operaciones de paz, por ejemplo, nuestra máxima expresión en la ejecución está dada en operaciones de paz, y obviamente frente a desastres naturales como ha ocurrido recientemente. Entonces, a partir de este esquema, un buen abogado operacional o sus superiores, ¿no es cierto?, van a tener que identificar cuáles son los marcos jurídicos que regulan estas funciones. Yo he colocado algunos porque no cabrían en la diapositiva, ¿no es cierto?, y solamente para destacar esta metodología, ¿cómo nos podríamos acercar a esto? que el personal tiene una regulación, ¿no es cierto?, su remuneración, sus rangos, sus especialidades, beneficios asociados a eso, y también algo muy real, la responsabilidad administrativa por sus comportamientos. En operaciones, ¿no es cierto?, que tal vez es lo más importante, de ahí el nombre de esta disciplina, ¿no es cierto?, cobran la mayor importancia el derecho internacional de los conflictos humanos y los derechos humanos, porque la característica nuestra es el empleo de la fuerza, ¿no es cierto?, y cómo esta puede influir a los restantes conciudadanos, ¿no es cierto?, o personas en el medio en que nos desempeñamos. En fin, la logística. Yo soy partidario de la expresión de las balas de papel. Como digo, nosotros normalmente nos tenemos que desempeñar en operaciones de ayuda humanitaria y el Estado de Chile confía en sus fuerzas armadas para desarrollar esas actividades. Entre otras cosas, lo que implica poner su infraestructura administrativa y logística para hacer adquisiciones. Bueno, después que pasa la emergencia vienen las preguntas. ¿Por qué compró directamente?, ¿qué había otro proveedor? En fin, todo ese tipo de regulaciones hay que tenerlas presentes cuando se despliega una fuerza armada. naturalmente que mientras menor la intensidad, el conflicto, la situación, mayor es la relevancia de estas otras normativas. Entonces, si a partir de las funciones primarias que deben tenerse presentes para conducir una operación militar identificamos las normas jurídicas que se le aplican, la próxima, por favor, podemos avanzar una fase más arriba y identificar o bien principio o bien derechamente valores jurídicos asociados a la misma. O sea, si vemos la función personal, evidentemente que la disciplina, la obediencia, la jerarquía, ¿no es cierto?, las podemos identificar como requisitos que el derecho debe tutelar jurídicamente, ¿no es cierto?, y lo hace a través de la normativa correspondiente. En inteligencia, claramente que el secreto o la lealtad, estoy pensando en el espionaje, por ejemplo, son valores jurídicos asociados a esta función. ¿Y qué decir en operaciones? O bien aplicamos el derecho internacional de los conflictos armados, ¿no es cierto?, donde los criterios de la necesidad militar, la proporcionalidad, la distinción, en fin, son claramente identificables, o bien, ¿no es cierto?, en otro tipo de operaciones que van a primar las normas de derechos humanos en que básicamente el principio de proporcionalidad o la intangibilidad o no de ciertos derechos fundamentales va a ser importante. Y nuestra idea, ¿ya?, es que haciendo este ejercicio nosotros podríamos identificar una serie de bienes jurídicos que primero son susceptibles de lesiones graves a través de conductas que, de acuerdo al daño que causen, pueden ser calificadas como delitos y que nos permitiría a nosotros formar, ¿no es cierto?, un nuevo catálogo de delitos militares. ¿Ya?, la próxima. Algunos temas paradigmáticos, ¿no?, la próxima. La regla de enfrentamiento. ¿no es cierto?, los ejércitos operan con regla de enfrentamiento es, si nosotros quisiéramos hacer del derecho operacional una nueva disciplina jurídica más allá del estudio o la misma, yo creo que no hay un instituto más claro que la regla de enfrentamiento, ¿no es cierto?, sin embargo, si nos vamos al manual de San Remo, se plantea que en algunos países se consiguen como deberes legales, en otros como directivas, en otros como órdenes. ¿Cómo va a recoger la justicia militar el cumplimiento o el incumplimiento de una regla de enfrentamiento? Nosotros actualmente tenemos una solución, pero una solución que viene del año 25 cuando en Chile el término regla de enfrentamiento no era ni siquiera conocido o mencionado. Son temas que vamos a tener que analizar. ¿Otro, por favor? La indemnidad de la función. Este es un tema que indudablemente va a ser sumamente polémico, pero siguiendo un poco el orden de la exposición, si resulta que un Estado debe protegerse, que el Estado dispone de cuantiosos recursos para ese fin, si somete a su personal a normas particularmente estrictas y especiales, ¿no es cierto?, para que logren ese cometido, pareciera que la sola existencia de las Fuerzas Armadas y desde ya su eficacia operacional parecen sumamente importantes. Entonces, merecen una protección también. Ahora, si son los particulares, los civiles, quienes atentan con el trae de ellas, es perfectamente posible que no sean juzgados por tribunales militares, es una opción. Pero pareciera que aquí encontramos un bien jurídico que amerita de una debida tutela, tutela que obviamente va a entrar a veces en contradicción con el derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto?, pero es un tema que no hay que olvidar y que me parece a mí que ha ocurrido que por el hecho de que delitos que atenten contra las Fuerzas Armadas eran conocidos, son conocidos por los tribunales militares, en vez de cambiar la competencia para que sean tribunales civiles los que conozcan de esto, han eliminado el delito. ¿no es cierto?, yo creo que eso amerita un análisis y va a ser también objeto y vuelvo a decir vinculado con el derecho operacional. Si el derecho operacional está detrás de la eficacia operacional, ¿no es cierto?, y es el que impone las conductas y nos permite identificar los bienes, bueno, este es uno. La próxima, por favor. Tema que probablemente va a tratar mi coronel Suárez de limitar los ámbitos de aplicación del DICA respecto al derecho humano, o sea, los derechos humanos. Hoy día estamos viviendo una tendencia a desconocer el carácter especial que tiene la aplicación del DICA, ¿no es cierto?, frente a conflictos armados al cual están superponiendo, ¿no es cierto?, la aplicación de los derechos humanos en todas circunstancias. Esto me llama a mí a reflexionar sobre el otro aspecto del derecho militar, tanto operacional como penal, que es el amparo a los militares que cumplen adecuadamente sus funciones. Eso debe estar reconocido, ¿no es cierto?, y debidamente respaldado por normas jurídicas. La próxima, un fondo, la pena de muerte. ¿no es cierto?, hay países que han abolido la pena de muerte en términos absolutos, en Chile se mantiene en materia del derecho militar, es un tema discutible absolutamente, en toda su extinción y con muy buenos argumentos, la mayoría iría yo para abolirla, pero no deja ser una paradoja que haya personas que hayan hecho una promesa solemne y tengan la obligación legal de dar su vida en defensa de la patria y que otras que dejen de hacerlo y no se dan expuestos a ese riesgo. Acá hay un problema definitivamente utilitarista, ¿no es cierto?, tratándose de delitos graves en tiempos de guerra, estoy pensando en la traición a la patria, ¿no es cierto?, la cobardía frente al enemigo, no deja de ser un tema ver si la pena de muerte podría ser una amenaza apropiada para reforzar el cumplimiento de esas conductas. La próxima. Bueno, me da la impresión a mí que el derecho operacional nos sirve no solamente para identificar bienes jurídicos protegidos militares, sino que también sirve fundamento y justificación para la justicia militar, porque lo distintivo, lo especial, lo excepcional de lo militar, creo yo, está en lo que hacen y lo que hacen o debe hacer está regulado jurídicamente por las normas de derecho operacional, por lo menos en su aspecto estrictamente normativo, es decir, de imponer conducta, de usar la norma como una regla a seguir, cuya otra fase es usar la regla como una medida para contrastar las conductas efectivamente prescritas con lo que ha ocurrido, pero para justificar la existencia de tribunales militares el derecho personal nos puede brindar buenos argumentos, y ya termino mi ingeniero, por favor, ¿no es cierto? Los caracteres diferenciadores de la función militar los distinguimos en una serie de normas que integran el derecho operacional, ¿ya? Todo esto se realiza en beneficio de fines vitales, esenciales del Estado, ¿no es cierto? Como es velar por su soberanía, por su integridad territorial, por su seguridad, ¿no es cierto? Y también se expresa en otras manifestaciones de las actividades que están realizando las Fuerzas Armadas hoy día, como la protección humanitaria y las operaciones de paz, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, la conclusión que aparentemente el tipo de actividad que realizan, el marco que la regula, obliga, ¿no es cierto?, a tener un sistema judicial especializado, expedito, ¿no es cierto?, que a su vez brinda adecuadas garantías a quienes van a someterse a ese juzgamiento, garantías que fundamentalmente están dadas por el conocimiento de la vida militar, de las obligaciones y los deberes que ellos tienen, ¿no es cierto?, y que hemos hablado latamente en estas reuniones. ¿La próxima forma? ¿No es cierto? De ahí que nos parece que vinculándose con el derecho operacional, ¿no es cierto?, la justicia militar y vuelvo a decir, esto está de la perspectiva nacional chilena, ordenamientos jurídicos más recientes o que han vivido otra evolución, indudablemente esto ya lo tienen incorporado, pero para nosotros es como una novedad, una situación en que no hemos visto necesariamente enfrentados. Recoger los bienes jurídicos protegidos, ¿no es cierto?, a partir del derecho operacional, ¿ya?, y a partir del reconocimiento de la especialidad de las funciones que le puedan cumplir a la Fuerza Armada, ¿con qué objetivo? Con el objetivo que yo creo que indudablemente comparte la justicia militar y el derecho operacional, la eficacia operacional de las fuerzas, que cumplan apropiadamente las enormes tareas que le han sido asignadas. Y no puedo terminar mi exposición sin recordar lo que manifestó mi general Wilson y también mi coronel Holman de Canadá y también otro expositor han hecho referencia a eso, indudablemente que esto debe ocurrir en un ambiente de transparencia. Tenemos que, la próxima, ¿por favor? Tenemos que darnos a conocer nosotros lo que somos y en lo que estamos, ¿ya? La justicia militar del siglo XXI difiere de la del XX y de todas maneras anterior, ¿no es cierto?, es una tarea que tenemos y para la cual este foro tiene un valor inconmensurable, ¿ya? Y esa es la metodología que se nos ha ocurrido a nosotros que podemos tratar de implementar en Chile para crear desde el punto de vista penal una nueva justicia militar. Muchas gracias. Muchas gracias al teniente coronel Michelsen que como buen militar que es, es muy disciplinado ha respetado escrupulosamente el tiempo asignado. Dejo con ustedes en el uso de la palabra al coronel Camilo Suárez de Colombia. Coronel. Gracias, muy buenos días. Un especial saludo de la República de Colombia de Colombia de la justicia de la justicia militar reiterando nuestros agradecimientos a la República del Perú, al presidente del Foro Militar, al señor almirante Pacheco, a la República de los Estados Unidos, el Comando Sur, de lo cual Colombia se siente particularmente honrado con el apoyo que nos ha brindado a lo largo de estos difíciles años que hemos enfrentado. Con todo y ello, somos una nación hermosa, dispuesta, trabajadora, emprendedora a la cual están todos invitados, que hoy estamos adelantando un proceso de paz que nadie más como la fuerza militar anhela que se alcance por el bien y el bienestar de nuestra nación. Voy a hacer referencia o dividir esta intervención en dos temáticas. Una que es, si se quiere, meramente informativa en cuanto a la estructura y organización de la justicia militar en Colombia y otra, respecto a lo que tiene que ver con el marco del derecho operacional. Siguiente. Siguiente, por favor. Esta fotografía sin duda sugiere una de las dificultades que enfrenta la fuerza militar en Colombia en lo que en nuestra primera encuentro denominábamos los conflictos asimétricos. Hace referencia a una comunidad indígena que es protegida particularmente por el ejército pero que por una situación muy particular de infiltración de las FARC termina golpeando y ultrajando al sargento. Este llanto del sargento refleja una indignación absoluta conversando con él que termina siendo condecorado más como un héroe le reclamaba a los indígenas porque si yo estoy aquí para defenderlos para protegerlos ustedes terminan atacándome pero es un reconocimiento que se le hace a la disciplina al control del uso de la fuerza letal y a la capacidad de liderazgo que tuvo para que sus hombres no dispararan perfectamente en el contexto de un análisis de derecho operacional hubiera sido viable el uso de la fuerza letal sin embargo tuvo la capacidad de controlar su tropa y que no se produjera un disparo. La siguiente a contrario estas son expresiones de violencia de la FARC LN autodefensas ilegales el empleo de armas no convencionales como son cilindros tatucos la destrucción de poblaciones civiles la destrucción de la muerte de miembros de nuestras tropas que reflejan por un lado el uso legítimo de la fuerza letal y por el otro lado el uso ilegítimo de la misma por parte de las FARC siguiente nuestra componente de fuerza legítima del Estado está organizado bajo el concepto de fuerza pública y esa fuerza pública tiene dos componentes una fuerza militar y la policía nacional la fuerza militar está organizada por el ejército la armada nacional la fuerza aérea y la policía nacional como un cuerpo de naturaleza civil armado a cargo de la nación que busca la protección de derechos y libertades de los ciudadanos a contrario la fuerza militar se ocupa de la soberanía la independencia la integridad del territorio esta organización desde ya sugiere un marco de aplicación bien diferente en el contexto de un conflicto interno de quien hace uso del derecho internacional humanitario y de quien hace uso de los derechos humanos en el contexto operacional pero no es un absoluto lo que estoy refiriendo porque hay escenarios en nuestro país donde la policía nacional ha tenido que actuar en el contexto del derecho internacional humanitario en regiones muy apartadas donde son objeto de ataque por un adversario con capacidad de daño y donde deben hacer uso de armamentos y elementos letales siguiente el artículo 116 de nuestra constitución señala que la justicia penal militar administra justicia tiene ese fundamento constitucional particularmente desde 1811 somos una jurisdicción desde las ordenanzas de Carlos III de 1793 nuestro primer código militar aparece en 1811 y nuestro último código la legislación más novedosa que es de 2010 siguiente esa organización y esa estructura ha llevado fundamentalmente a que tengamos dos tipos de organización una organización administrativa y una organización jurisdiccional en la organización administrativa está el ministerio de defensa el consejo asesor de justicia militar que traza políticas en materia de justicia militar tanto administrativas como si se quiere de política criminal y la segunda la dirección ejecutiva de justicia militar que es el componente administrativo que hace los nombramientos los traslados de los funcionarios y está a cargo de una persona civil el componente jurisdiccional está en cabeza de la corte suprema de justicia la máxima autoridad de justicia militar en Colombia la corte suprema su sala de casación penal militar el tribunal superior militar el cual pues tengo el honor de presidir actualmente como magistrado y presidente y es un solo tribunal nacional con competencia nacional están los juzgados militares de conocimiento las fiscalías militares y los juzgados de instrucción sobre lo cual más adelante comentario una reforma que hay en el tema siguiente este es el proceso penal estamos viviendo un fenómeno de transición entre una ley de 1999 ley 522 y una recientemente promulgada la 1407 de 2010 ese fenómeno de transición lleva a la aplicación dependiendo del momento procesal para algunos casos de un procedimiento y para otros con el marco del sistema acusatorio que tiene una fase de instrucción de calificación y de juicio la primera cargo del fiscal del juez de instrucción la segunda del fiscal y la tercera del juez esta fase de instrucción demanda la investigación la afectación de derechos fundamentales las fiscalías que prefieren una acusación o precluyen la investigación se llama exactamente cesación de procedimiento y el juicio en Colombia en Colombia esta fase de instrucción y calificación puede ser desempeñada por civiles de la justicia penal militar civiles que pertenecen a la justicia militar funcionarios abogados de la justicia en tanto que la fase de juicio por mandato de nuestra constitución solo puede ser adelantada por oficiales en servicio activo o en retiro togados obviamente conforme a una ley que así lo dispone la nueva estructura mantiene su ubicación en el poder ejecutivo lo que ustedes escucharon hace un momento como el consejo asesor ahora se llamará consejo directivo y se crea una dirección ejecutiva o una unidad administrativa especial ¿cuál es el efecto administrativo de esta unidad administrativa especial que va a tener autonomía presupuestal y financiera personería jurídica es decir una independencia absoluta ¿qué se persigue con esta nueva reforma? casi que guardadas proporciones nosotros estamos organizados a cuatro fuerzas crear un nuevo componente un quinto componente totalmente separado de la estructura militar y policial que se llama el cuerpo de justicia militar mantenemos la estructura judicial a partir de la Corte Suprema de Justicia como organismo de cierre el tribunal militar los jueces de conocimiento que conocen de determinados delitos a partir de factores de competencia objetivo y territorial los jueces penales militares de control de garantías para afectación de derechos fundamentales de los procesados los jueces militares de ejecución de penas y medidas de seguridad la Fiscalía General Penal Militar y el cuerpo técnico de investigación que son los que lideran la investigación en el marco de un sistema acusatorio siguiente la piedra angular el artículo 221 de la Constitución que establece que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública entiéndese militares y policías que cometan delitos en relación con el servicio conocen las cortes marciales y tribunales militares con la regular las prescripciones del código penal militar siguiente los elementos del fuero lo que yo he escuchado en este escenario que se denomina como los delitos de función nosotros hablamos en Colombia de algo que se llama relación con el servicio lo que determina la competencia si un caso es de justicia militar o no o de justicia ordinaria es son estos dos elementos precisando algo no es la naturaleza del delito lo que determina la competencia es las condiciones en las que se cometa el delito lo que establece si es de la justicia militar o no para ello se tiene en cuenta un elemento subjetivo personal que es que el miembro de la fuerza pública está en servicio activo al momento de la comisión del delito y un elemento objetivo funcional que es que la conducta tenga una relación con el mismo la relación con el mismo significa la cantidad de acciones tareas funciones servicios de toda índole que tiene que cumplir la fuerza militar para alcanzar el fin constitucional hay dos artículos de nuestra constitución que establece cuál es la finalidad de la fuerza militar y de la policía nacional que no se pueden leer aisladamente sino sistemáticamente y acudiendo a la armenéutica para llegar a concluir qué es eso de la relación con el servicio la conclusión es uno dice qué tiene que hacer la fuerza militar para alcanzar esa finalidad y qué tiene que hacer la policía nacional si nosotros colocáramos imaginariamente este espacio y aquí tengo la fuerza militar y aquí quedó la finalidad que aspira este espacio lo llenamos con algo que se llama el acto del servicio significa entonces que todo lo que tenga que hacer la fuerza militar la policía nacional para alcanzar ese fin constitucional encierra el acto del servicio encierra la función militar y policial con una connotación muy particular que ese acto del servicio tiene un fin un origen legítimo cuando digo tiene que hacer todo absolutamente todo ese todo hacer es absolutamente legítimo por esa razón se establece que la justicia militar en nuestro país no se ocupa de actos del servicio no conoce de actos del servicio ¿por qué? de perogruyo porque los actos del servicio son lícitos lo que se ocupa de conocer son delitos cometidos en actos del servicio esto es que se aprovecha la condición lícita del acto del servicio para cometer el delito que de no ser porque estaba en un acto del servicio no hubiese tenido la oportunidad de cometer ese delito siguiente destinatarios oficiales superiores y subalternos entiéndase de subteniente a coronel los suboficiales desde cabo tercero a sargento mayor de comando soldados e infantes de marina y la precisión viene en el siguiente sentido es algo muy paradójico pero es un mandato de nuestra constitución de 1991 los señores generales y almirantes en sus diferentes grados no son destinatarios de la ley penal militar los juzga la corte suprema de justicia previa acusación del fiscal general de la nación pero con una connotación particular para que la corte suprema de justicia juzgue un general el delito debe tener relación con el servicio esto es si comete un delito contra administración pública una desobediencia lo juzga la corte previo establecimiento de que fue en condición del servicio si no, no lo es hay un caso emblemático que ocupa la corte interamericana ocupa la corte interamericana que se conoce como el caso Mapiripán donde se juzgó un general de brigada hoy condenado a 37 años de prisión pero fundamentalmente se estableció que la conducta que se le imputó en comisión por omisión de homicidio no desplegó tropas con deberes de protección y salvamento de una población y en consecuencia se consideró que era un delito de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad no tienen relación con el servicio y ni siquiera la corte suprema lo juzgó sino un juez civil un juez penal civil de naturaleza ordinaria siguiente el acto del servicio el acto del servicio pero a mi me da 45 bueno entonces lamentablemente no vamos a alcanzar a hablar de derecho operacional la siguiente cuando no hay relación con el servicio cuando exante hay un propósito criminal o cuando hay un concepto de gravedad inusitada es decir delitos de tortura genocidio desaparición forzada delitos de lesa humanidad en ninguna situación tienen relación con el servicio siempre he insistido que aquello del propósito criminal anterior no puede confundirse con la etapa el iter criminis del delito la etapa ideativa preparatoria y ejecutiva del delito siguiente bueno es un código de dependencia del funcionalismo moderado de la escuela de Roxin manejamos un concepto de derecho penal de acto un concepto de antijuricidad material siguiente me disculpan la premura siguiente porque quiero centrarme un poco siguiente por favor ¿de qué delitos conoce? conoce de todos los delitos dispuestos en el código penal militar de todos los delitos comunes y las normas que los adicionen y complementen en Colombia la justicia militar tiene competencia desde 1905 tanto delitos militares como delitos comunes solo juzga personal militar y policial no civiles salvo las excepciones que ya he señalado delitos de lesa humanidad tortura genocidio desaparición forzada siguiente siguiente ¿qué normas se aplica cuando se habla de bloque de constitucionalidad para nosotros por virtud de la constitución lo que llamamos el bloque de constitucionalidad normas de derecho internacional humanitario los cuatro convenios de ginebra los protocolos adicionales tienen estándar de norma constitucional rango constitucional digamos que se reescribe la constitución cuando uno invoca para el caso colombiano el protocolo 2 y el artículo 3 como uno de los convenios de ginebra siguiente el derecho internacional humanitario se entiende una lectura me parece objetiva desapasionada de lo que debe entenderse con el derecho internacional humanitario no es otra cosa que busca aliviar la tensión la dificultad que puede existir al lanzar una operación entre lo que son la necesidad militar y las necesidades humanas cuando yo tengo una necesidad militar pero puedo sacrificar eventualmente por esa necesidad militar una protección humana esa necesidad militar prevalece prevalece la operación militar pero allí como articulo como armonizo el tema con los principios de necesidad los principios de distinción los principios de proporcionalidad de causar el daño menos posible serben ustedes que el derecho internacional humanitario no niega el conflicto no niega la guerra busca regularla busca fijar unos parámetros de que cause los daños posibles por eso se habla que el VIH son derechos de mínimos es lo mínimo que espera la especie humana que se proteja que se cumpla en situaciones de conflicto y bien complejos que son distinguido auditorio en situaciones de guerras asimétricas o conflictos internos asimétricos como es el que enfrentamos siguiente sobre eso siguiente déle varios clic por favor hay una distinción entre lo que es el uso de la fuerza no letal y la fuerza letal no me queda tiempo para detenerme pero la fuerza no letal la emplea fundamentalmente acciones policivas en tanto que el uso de la fuerza letal la empleamos la acción militar dentro de los principios de objetivo militar necesidad proporcionalidad y los principios militares que inspiran cada una de las operaciones siguiente siguiente por favor viene lo más complejo porque se habla de VIH y la conducción de operaciones pero cuando se trata de imputar a un militar responsabilidad penal porque ha cometido una infracción al derecho internacional humanitario en Colombia los jueces militares manejamos algo que se llama la armonización del derecho internacional humanitario con el derecho penal interno es decir ¿cómo hago yo para traer normas de derecho internacional humanitario basadas en la costumbre internacional y traerlas en una norma basadas en principio de legalidad de derecho interno? eso me ofrece un tipo de solución diversa porque en la ayuda anterior donde veíamos el marco de derechos humanos y el marco del derecho internacional humanitario la respuesta del derecho penal es bien diferente en la primera por ejemplo una acción legítima del uso de la fuerza por parte de la policía que dispare sobre un delincuente nos puede ofrecer soluciones de legítima defensa entendidas como causales de ausencia de responsabilidad en tanto que la misma acción adelantada por una fuerza militar el lanzamiento de entrega de armamento una operación beta un ametrallamiento encontrar un objetivo militar y batirlo puede ofrecer respuestas de atipicidad no es un problema que se resuelva sobre ausencia de responsabilidad en legítima defensa sino que el hacer militar es absolutamente ilícito dicho de otra manera es ese principio de que matar al adversario en combate es absolutamente lícito para ello se establecen dos estructuras de imputación primero ¿cómo se armoniza la imputación en el derecho penal militar con el derecho internacional humanitario en las fases de investigación acusación y juzgamiento si lo manejo desde la fase de la propia imputación es decir el inicio de la investigación como una causal de atipicidad y lo segundo es cómo armonizo las estructuras de imputación con los deberes y permisiones establecidas en el derecho internacional humanitario así como la realidad de las operaciones militares que tienen un contexto que debe mirarse de acuerdo a la realidad de cada país réplica de la cual hago por ejemplo del caso particular del tribunal de Yugoslavia en el caso de Duzko Tadic que ofrece unas propuestas de solución muy adecuadas siguiente lo primero en esas estructuras de imputación significa verificar la responsabilidad del comandante respecto de sus subordinados la sola condición de comandante no es presupuesto de imputación porque el comandante no tiene el don de la ubicuidad sino hay un despliegue de las operaciones y cada uno en su nivel el teniente el capitán el coronel general tiene un marco de responsabilidad la ausencia de responsabilidad por error estoy hablando de error de tipo o error de prohibición o en la legislación del estatuto de Roma error de hecho error de derecho que ofrece soluciones absolutamente válidas para escenario de atipicidad en el posfinalismo del cual ese padre Hans Belzel la ausencia de responsabilidad por cumplimiento de órdenes superiores la legitimidad de la orden la obediencia debida que no puede alegarse como causal de ausencia de responsabilidad salvo que la orden fuera manifiestamente ilícita o no se sabía que era ilícita la ausencia de responsabilidad por legítima defensa en situación de hostilidades que es una dificultad que a veces genera es una ya termino un reparo de naturaleza si se quiere político no jurídico en el entendido que la acción militar a ser lícita ofrece soluciones insisto de atipicidad y no de ausencia de responsabilidad en la praxis en un procedimiento acusatorio permite que cuando usted tiene una acción militar lícita ni siquiera formule una imputación o presente una acusación en tanto que la ausencia de responsabilidad requiere acusación y más adelante en el juicio establecer si se precluye o se cesa la actuación la atipicidad de la que estoy comentando y un tema con que lamento el tiempo quiero cerrar que es la posición de garante y la omisión el miembro de la fuerza militar siguiente el miembro de la fuerza militar siguiente avancemos hasta la última por favor el miembro de la fuerza en Colombia como acontece particularmente en Sudamérica no en Europa en Europa hablar hoy de imputación objetiva de posición de garante como tesis doctoral o maestría pues no es nada novedoso para nosotros y particularmente en Colombia porque la constitución del 91 modificó el sistema penal militar de manera importante y enhorabuena porque se hace más garantista para el miembro de la fuerza pública lleva a revisar la responsabilidad por acción o por omisión una de las más grandes discusiones y las dificultades que enfrentamos tanto el hombre de armas como el juez militar es por una parte no caer en omisión y por otra parte imputar y responsabilizar a alguien por omisión no es una tarea fácil no es una tarea fácil porque los presupuestos de imputación y de posición de garante deben ser valorados en contexto como el DIH debe ser valorado en contexto en la situación particular y concreta que enfrenta cada unidad de combate lo primero se establece que el miembro de la fuerza pública segundo tener una competencia funcional en el caso que les comentaba el señor general Uzcategui en Colombia la corte constitucional estableció que lo primero que debe establecerse respecto de un militar son los ámbitos de competencia y después establecer si tuvo o no la oportunidad de evitar un resultado lesivo nosotros no compartimos con el respeto de otros países del mundo es una teoría del profesor Jacobs que se llama el funcionalismo radical se aplique particularmente en Colombia pero conozco el derecho penal de otros países particularmente de Suramérica y de España y fundamentalmente son tesis que no son aplicables dentro de un sistema constitucional y legal porque ello se conoce como una reafirmación normativa en tanto que nosotros necesitamos bienes jurídicos que son objeto de protección tener esa competencia funcional significa tener control efectivo para usted responsabilizar a un comandante por omisión debe establecer primero que tenía el mando y el control efectivo de las tropas un comandante de división en Colombia somos una fuerza de 424 mil hombres pero un comandante de división comanda 40 mil hombres pero no tiene el control efectivo de una compañía un ejercicio un componente táctico que está en primera línea que el mando lo tiene es el teniente o el capitán o en veces un cabo primero el deber jurídico de evitar un resultado previsto como la ley punible ese deber jurídico surge de su condición de militar en servicio activo no actuar teniendo los recursos y los medios disponibles es decir el derecho penal no puede pedir imposibles si a un comandante se le dice yo le entrego a usted una jurisdicción y esa jurisdicción tiene 40 mil kilómetros pero solo tengo mil soldados no puedo cubrir esa jurisdicción entonces no cuento con los medios y recursos y medios suficientes que las circunstancias fácticas lo permitan particularmente Colombia tiene una topografía muy diversa así como hay sabanas hay desierto hay montaña y hay condiciones climáticas muy difícil usted puede tener tropas puede tener helicópteros puede tener apoyos pero el tiempo está cero no hay posibilidad de que un helicóptero entre entonces toca mandar las tropas por tierra es uno de los temas más complejos que hay en derecho penal militar y en derecho penal sobre responsabilidades comandantes tener a cargo la protección real efectiva de un bien jurídico la vigilancia de una fuente de riesgo conforme a la constitución y la ley concluyendo se requiere fundamentalmente que el juez militar en la aplicación del derecho internacional humanitario que para nosotros sí existe y está dispuesto en la constitución artículos 91 y 93 artículos 17 a 20 del código penal militar donde le exige al juez militar como al juez ordinario la aplicación de normas de derecho internacional humanitario cuando revisa la responsabilidad de un comandante militar y la valoración es diferente absolutamente diferente perdónen este ejemplo nada elegante pero este auditorio lo conoce como nadie no es lo mismo valorar la conducta de una riña callejera una pelea entre dos ciudadanos por el hurto de un celular o un teléfono que la muerte que acontece en una situación de combate los presupuestos de imputación los presupuestos de responsabilidad son absolutamente diferentes y es allí donde cobra absoluta vigencia el derecho internacional humanitario termino diciendo que la fuerza sin derecho es anarquía y autoritarismo pero el derecho sin fuerza es una utopía muchas gracias señores continuando con las exposiciones tócame a mí hacer referencia a un tema que surgió después de la exposición escuchada el día de ayer el fuero militar policial peruano situación actual y retos para el futuro quiero confesarles de que este es un tema que conocemos la gran mayoría de nosotros los que pertenecemos a las fuerzas armadas y la policía nacional toda vez de que en las décadas del año 80 y 90 cuando algunos de ustedes eran todavía capitanes y el que les habla tenía el grado de comandante hemos hecho una ruta una lucha frontal para la continuidad de la justicia militar policial creo que frente a los problemas que pudiera tener Ecuador que tiene Ecuador que tiene Argentina que pudiera tener Chile que pudiera tener Estados Unidos etcétera creo que tienen un referente en nuestras experiencias y muchas veces es difícil referirnos a las acciones que uno mismo ha realizado toda vez de que como ustedes saben ejercí la presidencia en los años 2005-2008 donde se libró una batalla jurídica para defender la justicia militar con el apoyo decididos de todos y cada uno de vosotros hecho esta aclaración quiero mencionarles de que la justicia militar policial siempre estuvo presente en todas las constituciones de nuestro querido Perú desde el año 1800 desde la constitución de 1823 hasta la constitución de 1993 muchos de ellos han plasmado taxativamente la presencia la necesidad de la justicia militar para juzgar a los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional dentro de este marco constitucional se dieron los códigos de justicia militar la primera del 20 de diciembre de diciembre de 1898 y la última el del 10 de primero del año 2008 que es la ley 29.182 modificado por el decreto legislativo número 1096 y en nuestro código penal militar policial del decreto legislativo número 1094 como vemos nosotros hubo varios dispositivos legales que se dieron a través de nuestra historia etapas de la justicia militar policial la justicia militar policial hasta el 11 de agosto del año 1992 simplemente se regulaba las funciones que ejercían era la de aplicar las sanciones por la comisión de los delitos y faltas de acuerdo al código a los códigos vigentes hasta el año 1980 y no teníamos ningún problema con la justicia común ningún problema con los derechos humanos ningún problema con el tribunal constitucional ningún problema con el congreso de la república pues mantenimos la disciplina de estas instituciones armadas para que puedan cumplir su misión constitucional sin embargo a raíz de que a raíz de que el sendero luminoso y el MDRTA han pretendido socavar los cimientos democráticos de nuestro país a raíz de que en el mes de julio del año 1992 surge el atentado en la calle Tarata y Miraflores y cuando se veía ya rebasada el accionar del fuero común por las amenazas de los abogados democráticos llamar entre comillas de entonces pertenecientes al sendero luminoso que se veía en realidad un delincuente terrorista en una comisaría y a la hora estaba saliendo en la noche estaba tentando de nuevo contra las torres de alta tensión no había luz en Lima había miseria había hambre porque las sacras también estaban abandonadas es decir cuando el país estuvo en absoluta crisis la justicia militar por encargo de un gobierno debidamente constituido elegido por el pueblo nos dio la responsabilidad de administrar justicia a los traidores a la patria entonces es lo que enorgullece a los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional y enorgullece también a la justicia militar porque mientras sendero luminoso destruía y asesinaba con fusiles con puñales con piedras así con piedras a uno agarraba un soldado agarraba con piedras y lo ponía al piso decidía para no desperdiciar la munición la justicia militar luchó con la ley y esa ley pacificó el país juntamente con los miembros de las fuerzas armadas la policía nacional y las rondas campesinas ese es el pecado para que después se pueda se quiera cuestionar la justicia militar policial también en esa época en el año 1998 surgió las bandas organizadas las delincuentes comunes también en vista de que se había perdido cierta autoridad por parte del poder ejecutivo o lo que corresponde surgieron también las bandas organizadas aquellos que asesinaban a los cambistas asesinaban a los comerciantes que no eran de sendero luminoso que no eran del MTA pero eran delincuentes comunes entonces también la justicia militar asumió un papel protagónico para poder pacificar en nuestro querido país ese también ese es otro pecado entre comillas cometido por nosotros y que después algunas organizaciones no gubernamentales pretendieron socavar y desaparecernos entonces como les decía frente a estas acciones sendero luminoso y el MTA derrotado por los militares y policías sendero luminoso derrotado también en con las sentencias detenidos sus dirigentes se fueron a la otra etapa la lucha jurídica y demandaron estas demandas inconstitucionales demandas de inconstitucionalidad contra la justicia militar del Perú que son siete demandas es decir por entonces ustedes recordarán de que el tribunal constitucional admitía las demandas de las ONGs admitía las demandas del colegio de abogados admitía las demandas de la defensoría del pueblo en donde se enquistaron justamente los llamados defensores de los derechos humanos es que fuimos nosotros enfrentarlos y como lo hicimos nosotros hicimos un planeamiento estratégico hicimos un frente interno en el frente interno como ustedes recordarán señores y de repente por la formación de los oficiales de armas no tenían la voz para poder salir a protestar a decir las verdades lo que ellos sentían porque también se sentían perseguidos entonces la justicia militar tuvo que asumir tuvimos que salir de nuestros cuarteles tuvimos que salir de nuestras casas tuvimos que salir de este ambiente solamente donde administrábamos justicia para primero solicitar el apoyo de los comandantes generales de las fuerzas amadas director de la policía nacional para defender la justicia militar les hemos dicho señores si ustedes no pueden salir nosotros saldremos a defenderlo porque nosotros tampoco tenemos temor a nadie y como decía ayer el doctor Mejía en realidad no solamente es una lucha técnica jurídica sino también una lucha política en realidad después en el frente interno realizamos permanentes conferencias en las grandes unidades y pequeñas unidades de todo el territorio nacional como no recordar señores el apoyo de una ONG alemana que con el apoyo de ellos salimos a todas las unidades de la república del ejército de la fuerza aérea y la marina de guerra y la policía nacional haciendo entender que cosa es la justicia militar que cosa es lo que pretendía el sendero luminoso desaparecer la justicia militar resquedajar la disciplina en las instituciones tutelares de la patria y desaparecer el estado democrático eso entendieron y nos apoyaron con su apoyo moral por lo menos y de esos también estamos eternamente agradecidos realizamos también conferencias en las facultades de derecho de las universidades a nivel nacional con el apoyo de la ONG esta de Alemania también salimos a las universidades hemos dicho a los jóvenes que en realidad el Perú está primero que en realidad nuestra patria está primero dejemos de lado las mentiras de sendero lo inmunoso y la hermosa que solamente creían en la destrucción de lo que llamaban el viejo estado y en el frente en el frente externo realizamos permanentemente declaraciones e entrevistas en los distintos medios de comunicación escrita en los canales de televisión es decir señores la continuidad de la justicia militar se debe al sacrificio denodado y al esfuerzo de todos los que participamos en aquella lucha frente a algunas ONGs que pretendían desaparecer de la justicia militar ahí tenemos las entrevistas la cantidad de entrevistas sosteniendo la vigencia de la justicia militar debate con los miembros de las ONGs que estaban contra la justicia militar en el colegio de abogados de Lima así como en el colegio de abogados del cono norte de Lima y en el cuartel general del ejército ahí los convocamos o nos convocamos y dijimos nuestras verdades y en realidad siempre llegamos al corazón de los peruanos y se dejó de lado la intención esta de desaparecer la justicia militar eventos con conferencias internacionales en el congreso de la república sobre la vigencia de la justicia militar hemos hecho cuatro eventos internacionales en el congreso de la república con la asistencia de un representante recuerdo muy bien de Colombia con las experiencias que tenían de ellos también un representante de Chile participaron también muchos juristas de renombre de nuestro querido Perú reuniones de trabajo con los congresistas de la república reuniones de trabajo con los asesores legales de los congresistas reuniones de trabajo con los miembros del tribunal constitucional ¿para qué? para hacerles entender qué cosa es la justicia militar para hacerles entender cuál es la misión de la justicia militar y así lo han entendido ¿cuáles fueron los resultados a la fecha de la defensa de la justicia militar? la sociedad y la comunidad jurídica nacional e internacional conoció la función y la necesidad de la continuidad de la justicia militar por eso es que estamos acá la corte interamericana de derechos humanos en el caso Lori Benenson versus Perú señaló este tribunal ha establecido que en un estado democrático de derecho a la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares pase pase también hay también son los pronunciamientos de la corte se pase también el tribunal constitucional la competencia del fuero militar debe estar circunscrita a los delitos de función y aquellos propios e inherentes de la función militar la delimitación de su contenido no es simple debido a que estas causales pueden variar según las necesidades y situaciones concretas señores es decir el trabajo que se realizó en el país también llegó a la corte interamericana de derechos humanos y ahí las tres vistas que hemos sostenido están pues referidas a que la justicia militar en el Perú debe continuar porque tiene una función especial distinta al fuero común y el tribunal constitucional el tribunal constitucional también ha señalado en diversos pronunciamientos expedientes que en realidad la justicia militar debe continuar pero lo más saltante es que ya en el expediente número 001 del año 2009 2009 es decir confieso que ya yo no estuve en la presidencia estuvo nuestro contralmirante mesa ¿no? que fue la continuidad del trabajo que se vino realizando la continuidad de las entrevistas y se logró el objetivo de que el tribunal constitucional ya de una vez por todas de una vez por todas señalara de que en el Perú realmente la justicia militar es independiente del poder judicial es autónoma en sus funciones y tiene importancia en la administración de justicia a los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional por eso es de que se plasmó en la ley 29.182 en una de las conclusiones después de esta largo caminar en la corte interamericana en la comisión y en el tribunal constitucional se llegó a estas conclusiones los oficiales en situación de actividad si pueden ser jueces y fiscales en el fuero militar policial pero están referidas estaban referidas al oficial del cuerpo jurídico no al oficial de armas dado que la constitución no establece la exclusividad de la función fiscal a favor del ministerio público el ejelador está facultado para incluir un órgano fiscal dentro del fuero militar a efectos de que ejerce la acción penal en los casos de delito de función es decir señores el tribunal constitucional basado en lo que dijo la corte interamericana en lo que dice nuestra constitución una buena interpretación una interpretación real y consecuente continúa la justicia militar cuáles son los aspectos positivos el aspecto positivo como resultado de la lucha jurídica en defensa de la justicia militar policial son se determinó que la justicia militar no es parte del poder judicial no se permitió que los fiscales comunes reemplacen a los fiscales militares se consolidó como una institución constitucional y competente para juzgar delitos de función militar policial conforme los artículos 139 y 173 de nuestra condición política de estados tenemos pliego presupuestal autónomo nosotros ahora somos autónomos no dependemos del ministerio de defensa como dependíamos antes ¿cuáles fueron los cambios que originó las demandas de inconstitucionalidad de la justicia militar policial? primero en cuanto a su organización los jueces militares ya no son oficiales de armas sino oficiales del cuerpo jurídico militar policial es decir oficiales que se incorporan a las fuerzas armadas y la policía nacional después de estudiar derecho en las universidades del país la sala revisora está conformada por oficiales generales del cuerpo jurídico militar policial en situación de retiro así como el fiscal supremo ante esta sala se desactivaron las zonas judiciales ahora las zonas judiciales recuerdan recordamos de que el ejército tenía cinco zonas judiciales la fuerza aérea uno la marina igual ahora hay cinco tribunales superiores integrados por oficiales del cuerpo jurídico de las cuatro instituciones vale decir por ejemplo en el tribunal superior del centro el presidente de la marina y los vocales de la policía del ejército y la fuerza aérea luego se implementó el sistema acusatorio adversarial en los procesos judiciales a partir de 2011 en el Perú ya se implementó el sistema acusatorio adversarial en los procesos judiciales es un camino un poco tedioso pero ahí estamos con el profesionalismo la dedicación y el esmero de los jueces fiscales dedicados a la administración de justicia a los miembros de la fuerza armada y la policía no se juzga civiles ni se conoce delitos relacionados con los derechos humanos retos para el futuro de la justicia militar policial modificar el código penal militar para poder revisar las sanciones disciplinarias impartidas por las fuerzas armadas y la policía nacional ahora señores tenemos un contacto permanente con los comandos de las fuerzas armadas y la policía nacional y hemos hecho llegar nuestras propuestas de que en realidad las sanciones administrativas que de acuerdo al artículo 148 de nuestra constitución política del estado pueden ser revisadas en el fuero común nosotros queremos decirle que si esas sanciones administrativas que son producto del desarrollo de la actividad que realizan los miembros de la fuerza armada y la policía nacional podemos revisar nosotros en última distancia toda vez de que de acuerdo a la constitución nuestras resoluciones no son revisables por la corte suprema el otro aspecto ser una entidad reconocida y respetada a nivel nacional e internacional es otro reto que queremos alcanzar impartir justicia a los miembros de la fuerza armada y la policía nacional en forma oportuna respetando el debido proceso y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y dicho se debe paso hay un capítulo en el código de justicia militar destinado al derecho internacional humanitario en nuestro querido Perú fortalecer la disciplina y el orden en los miembros de la fuerza armada y la policía nacional para que estas instituciones puedan cumplir la misión constitucional finalmente y luego capacitar la decisión permanente a los jueces y fiscales para nombramiento como titulares en sus respectivos cargos a partir de enero del 2016 ya habremos te encontraremos con jueces y fiscales titulares porque en el momento tenemos transitorios señores como prevención del delito editar el curso de derecho penal militar y del código penal militar policial a los cadetes de cuarto y quinto año de las escuelas técnicas y de las escuelas de oficiales porque en realidad muchas veces los oficiales que egresan de estas instituciones pecan por desconocimiento entonces estamos haciendo una acción preventiva capacitarlos pero no como un curso más sino como un tema de mayor importancia y es nuestra esperanza que podemos alcanzar coordinar con las universidades de todo el país para que lleven el curso completo de derecho penal militar el derecho penal militar es amplio como todos nosotros conocemos y es necesario que salgan también especialistas en nuestras universidades construir instalaciones para los tribunales superiores a nivel nacional y adquirir equipos de cómputo para el buen desempeño de sus labores es decir nuestro tribunal nuestro fuero militar ya tiene ya tiene señores está en construcción próxima a inaugurar su sede del tribunal superior del sur en Arequipa construido en cuatro pisos con el aporte de la región Arequipa tenemos el terreno destinado para la construcción de la local en el norte tenemos la construcción el terreno ya asignado en el Cusco en conclusiones señores quiero señalarles dos temas importantes señores asistentes ha llegado la hora de construir una justicia castrense desde una óptica gerencial con voluntad política y sobre todo eficiente y eficaz para que las fuerzas armadas cumplan con su función constitucional de igual manera nuestra policía nacional y no estamos solos siempre estaremos juntos para lograr el éxito de la justicia militar en nuestra querida América muchas gracias señores en realidad quiero expresar a los miembros de la mesa que el auditorio ha quedado anonadado con las interesantes reflexiones que nos han regalado esta mañana ustedes tres realmente es para mí una situación muy incómoda porque tener que decir algo en estas circunstancias me resulta absolutamente lesivo porque en la comparación de contenidos que ustedes inevitablemente van a hacer yo voy a perder porque ustedes van a recordar esa tradición judía expresada en el pasaje bíblico de las bodas de Canán por la cual como ustedes se recuerdan primero se servía mejor vino y cuando ya el auditorio estaba cansado mareado o anonadado se servía el vino más corriente que en este caso soy yo en realidad el modelo de justicia militar que adopta un estado tiene que ver con la conceptualización que ese estado tiene de su fuerza armada y en democracia existen dos caracterizaciones de la fuerza armada una caracterización administrativista que tiene que ver con los países que perdieron la segunda guerra mundial Alemania Japón Francia que aunque no la perdió pero quedó devastada que piensa su fuerza armada como un órgano de ejecución de un ministerio y en consecuencia su militar no es algo así como un empleado público con uniforme sin ápices de autonomía frente a esta caracterización administrativista tenemos la caracterización institucionalista que piensa más bien a la fuerza armada como una institución tutelar incluso contenida expresamente en las constituciones esta caracterización institucionalista piensa a la fuerza armada con una cierta autonomía auto yo no mía norma capacidad de normarse y es esta caracterización institucionalista la que permite un desarrollo mucho más generoso de las fuerzas armadas y de las justicias militares ahora bien nuestras justicias militares están pasando por inevitables cambios en su concepción y en su procedimiento de aplicación en orden a hacerlas más respetuosas de las notas características del debido proceso legal debido proceso legal sin el cual nunca puede hacerse realmente justicia pero usándolas con todo rigor contra aquellos malos militares contra aquellos malos uniformados que animados por propósitos subalternos ajenos a la moralidad o diferentes a la defensa de la legalidad no dudan en usar los cargos los honores los grados las armas el poder que nos da la nación para abusar o enriquecerse al calor de natecidas pasiones desvirtuando con ello los fines de onda raigambre jurídica e histórica que fundamentan la existencia misma de las fuerzas armadas y de la policía nacional y de la justicia militar que no se entiende sin aquellas pero cuya imagen jamás podrá ser dañada por esos oscuros personajes cuyos nombres la historia no recuerda y que merecen más bien su desprecio y olvido y que pululan como ratas por el patio trasero de la historia y que deberán ser condenados a los fascismos perpetuos perdiendo los honores así como los emolumentos que sus países le asignen y quedar sujetos al proceso y a la pena que les corresponda según las leyes respectivas los operadores de nuestras justicias militares es evidente que tienen que estar permanentemente estudiando porque el derecho cambia con el cambio social y tenemos que estar preparados para actuar con criterio de hoy y no de ayer bienaventurados quienes tienen hambre y sed de justicia dice el galileo en el sermón de la montaña para apagar ese hambre y esa sed nuestras justicias militares están integradas por magistrados militares de modo tal que el magistrado militar viene a ser o está llamado a ser un sacerdote de la justicia a través de los evangelios de la ley porque su responsabilidad es terrible a vida cuenta de la variedad de casos y situaciones que se presentan y porque además sienta jurisprudencia el magistrado militar ejerce pues una de las más nobles profesiones en realidad es el guardián de la disciplina y la moralidad en las fuerzas no puede haber fuerza armada respetada sin disciplina y no puede haber disciplina sin justicia militar que la asegure no puede haber ni la una ni la otra sin el concurso del magistrado militar policial de modo tal es un binomio históricamente inseparable de modo tal que la función del magistrado militar policial no admite demostración es evidente por sí misma el juez militar está llamado a ser por lo menos tan independiente como el juez ordinario porque la independencia del magistrado sea común o militar en última instancia debemos encontrarla en su propia conciencia en su propia conciencia y en la rectitud de ánimo de las fuerzas políticas que tienen que encontrar en ese magistrado el último baluarte para la salvaguarda del estado de derecho constitucional que se postula para nuestros países y aquí en el tribunal militar policial peruano en el supremo tribunal militar policial peruano cuya sobria y monumental arquitectura es un homenaje a la norma jurídica hecha ley y aplicada justiciariamente es la sede en la que se administra esta justicia militar en su más alto nivel en el Perú señores las instituciones a diferencia de los satélites rara vez se quedan en el lugar en el que los diseñó su creador y nuestras justicias militares son un buen ejemplo de esa dinamicidad que nos muestran las instituciones del derecho público en su esfuerzo por asegurar la disciplina la moralidad y el orden en las fuerzas armadas las justicias militares de nuestros países suman a su longevidad no sólo la acumulación de experiencias que es propia del transcurso del tiempo sino su adecuación a los nuevos roles de las fuerzas armadas a su nueva concepción procesal en el marco del estado de derecho una correcta inteligencia de la necesidad de la justicia militar en nuestros estados pasa por la constatación de que en estos estados existen fusionadas dos sociedades una sociedad fusionadas diferentes pero complementarias una sociedad en la que prima el principio de igualdad y la libertad y es en la que opera el juez civil y una sociedad de la disciplina y la obediencia que es en la que en la que actúa el juez militar preservando la fidelidad de la función militar los roles de las fuerzas armadas el potencial bélico de la nación por eso en el Perú nuestro lema es justicia que forja disciplina sin embargo es útil mencionar que la justicia militar en nuestro medio y en general en varios países de la región se da por conocida lo que permite que cualquiera emita juicios u opiniones sobre ella dejando de lado sus particularidades y sobre todo su estrecha vinculación a la fuerza armada como el barro a las botas de los soldados y desconociendo que la fuerza armada alma de la nación está unida al país como la violencia lo es a la historia de la cual es su partera de acuerdo con la conocida frase de Karl Marx el tema militar y lo hemos constatado en estos tres días es multidisciplinario y especializado y en él no va lugar a la improvisación y es que como dice don José Ortega y Gasset en su famosa obra España invertebrada y cito textualmente medítese sobre la cantidad de fervores de altísimas virtudes de genialidad de vital energía que es necesario acumular para mantener en pie un buen ejército como no encontrar en ella una de las expresiones más maravillosas de la creación humana la fuerza armada no es fuerza bruta es fuerza espiritual solo quien tenga de la naturaleza humana una idea arbitraria tachará de paradoja la afirmación de que las legiones romanas y con ellas todo gran ejército han impedido más batallas de las que han dado porque el prestigio ganado en combate evita a otros muchos y no tanto por el miedo a la física opresión sino con el respeto por la superioridad vital del vencedor y no hay ejército profesional sin disciplina y no hay disciplina sin justicia militar que la asegure existen sustanciales diferencias entre la justicia militar y el fuero común pues para el fuero común el énfasis está en la persona del delincuente al que hay que resocializar a toda costa en tanto que para la justicia militar el punto de inflexión está en el potencial bélico de la nación el que tenemos que asegurar sobre todas las cosas existen algunos manuales acerca de la justicia militar con lo que no se cuenta es con una concepción regional de la justicia militar y esa es una tarea en la que todos deberíamos estar involucrados se ha avanzado bastante nuestras justicias militares están acrecentando en los entornos nacionales e internacionales y cuentan con reconocimiento de la corte interamericana pero falta mucho por hacer y nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones es empezar cuanto antes si no queremos pasar a la historia como despreciables oscuros personajes olvidados y ser como dice Juan Vicente Udarte de Pino en su famosa obra Historia de las Constituciones en el Perú capitales que en el naufragio ante la mirada consternada de los demás se alejaban de la nave que se hundía irremediablemente la justicia militar no es un invento moderno tiene la antigüedad de los ejércitos no es sinónimo de impunidad ni de abuso pienso que el colofón de este panel es que las justicias militares de nuestros estados por encima de las diferencias de todo tipo culturales políticas históricas institucionales enfrentan problemas y rechazos similares provenientes de quienes pretenden su desaparición o reducción pero también existen objetivos comunes como su razón de ser ya que en casi todos los estados del mundo ellas mantienen la disciplina la moralidad y el orden en los ejércitos entendido en el más amplio sentido de la palabra y en relación con el cumplimiento de las misiones constitucionales que se asignan a nuestras fuerzas por último que siendo como es el mandato a término así como la efectiva responsabilidad de quienes vestimos uniforme no solo el fundamento mismo de una de las instituciones básicas del sistema democrático sino también aspiración proclamada en nuestras constituciones resulta indispensable que todos profesionales estudiantes estudiosos políticos hasta curiosos etcétera nos preocupemos en asegurarle a nuestros países y a nuestros estados justicias militares sólidas independientes autónomas que sean la salvaguarda de la moralidad en los cuarteles el resguardo del pleno imperio de nuestros estados en pro de la consolidación de reales estados de derecho constitucional para nuestros países estados de derecho en los cuales no haya necesidad de callar las leyes para mantener las leyes en los cuales la relación poder libertad sea una relación dialogante y no la superposición de estas sobre aquellos aprovechemos esta ocasión para renovar nuestra lealtad a las justicias militares en nuestros estados y nuestra devoción a las fuerzas armadas y ofrezcamosle lo mejor de nuestra capacidad profesional en este trabajo anónimo a veces incomprendido que significa jugar a ser Dios o sea administrar justicia militar pero no importa porque lo que perdemos de fama lo ganamos de eternidad y entramos adquirimos el derecho el derecho propio de entrar a la galería mística el recuerdo y la gratitud de las generaciones posteriores nuestro afecto respeto y admiración por nuestros hermanos americanos que nos acompañan y realzan con su presencia este acto este afecto no varía aunque cambie de camino y se agrande la distancia notese que digo hermanos y no extranjeros porque desde acá no se ven banderas ni fronteras se ve un solo grupo humano en torno de objetivos comunes porque más es lo que nos une que lo que nos separa mil perdones porque creo que he excedido el tiempo asignado a un moderador bueno quien modera al moderador simplemente quiero terminar exaltando una frase de Jefferson todos somos uno y yo podría agregar integrados por una visión común la paz señores la emoción que me embarca tiene que ver con el elevado nivel de este panel pero aquí se aplica el principio jurídico que conocemos los abogados de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal muchas gracias